La tranquilidad del barrio Nuevo Milenio en Valledupar se vio interrumpida por un ataque que se registró al mediodía de este martes y que dejó como sal de una persona muerta. La víctima fue identificada como Víctor Manuel Romero Aroca, de 21 años, quien fue herido a bala y al parecer con arma blanca, mientras transitaba por dicho sector. El joven quedó tirado en plena vía pública del mencionado sector. Su deceso se produjo porque las heridas le perforaron varios órganos vitales. Las autoridades indagan sobre este nuevo hecho para dar con el paradero de los responsables.